Esta tarde contigo, aquí está José Luis Cuevas para interpretarnos de mente Muchas gracias, muchísimas gracias Le dedico al programa y en especial a María Juana esta canción Que me solicitó, que hizo más o menos así Ojalá sea de su agrado Acepto que me digan todos que soy un demente Que vivo mencionando cosas que no pueden ser No saben que la vida un loco la ve diferente Que puede contemplar el alba al atardecer Locura que en el caso mí es muy importante Consigo ver en ti al amante que no he de alcanzar Y ansioso por tener tus besos De pronto como un loco muerdo Tu boca que viviendo cuerdo No podría besar José Luis Cuevas a través de esta tarde contigo De mente para todo el mundo Locura que en el caso mío es muy importante Consigo ver en ti al amante que no he de alcanzar Y ansioso por tener tus besos De pronto como un loco muerdo Tu boca que viviendo cuerdo No podría besar Y ansioso por tener tus besos De pronto como un loco muerdo Tu boca que viviendo cuerdo No podría besar Bravo, de mente la cantó José Luis Cuevas Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes